Bienvenidos y bienvenidas a nuestra ciudad. Bienvenida a la hinchada de Bucaramanga. Esta es su ciudad. Bienvenidos Bucaros. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a Bogotá. Toda su hinchada. A su gente. Bienvenidos a nuestra ciudad. Bienvenidos Bucaros. Bienvenidos Bucaros. Bienvenida toda su hinchada. Su gente. Bienvenidos a nuestra ciudad. A su casa. Nuestra casa. A Bogotá.